La crisis del COVID ha sido mayor que la del petróleo del 73. Porque fue una crisis de oferta. El COVID fue al mismo tiempo una crisis de oferta y una crisis de demanda. Y sobre eso no teníamos precedente ninguno. Pero reactivar esa demanda no va a ser difícil. Este verano tendremos la prueba. Esto se ha dado históricamente siempre así. Después de un shock exógeno, que decimos los economistas, profundo, cuando esto se ha vencido, esto ha venido seguido de una recuperación muy importante. Recuperación que ya estábamos viviendo en los últimos meses. Menos importante del que hubiéramos tenido de no haberse presentado acontecimientos como ha sido la invasión rusa de Ucrania. Pero con el crecimiento llegan los desequilibrios, falta de recursos energéticos, problemas de deuda y déficit públicos y sobre todo la inflación. En algún momento tocaremos techo. Pero sin duda alguna la inflación tiene, como siempre, una serie de elementos que la autoestimulan. Por un lado la burbuja de liquidez que se generó durante la pandemia. Y por otro la subida de los salarios. Tendríamos que llegar a una situación que nos permitiera alcanzar acuerdos sociales que minimizaran los riesgos. Y en cuanto a los fondos que lleguen de Europa, aboga por aplazar su gasto. Para evitar así un efecto en la inflación.